El TIP 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 ¿Qué tengo cara de payaso, boludo? ¿Te reí? No, bueno, entendelo. ¿Vos qué te reí? ¿Cómo no te voy a hablar? Pasa que hace chiste todo el tiempo. No, si hace río, ¿vos te querés reí? Bueno, vení, yo te voy a dar poquito de río. Pero no es una forma de ayudarlo a esconder las cosas que ellos roban. La forma de ayudar es hablarle, explicarle ¿Viste? Hacerle notar vos ahora que podés Que hay otros caminos realmente Bueno, está bien, déjame hasta la tarde No puedo, después por vos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué les pasa? Nos vamos conversando del fútbol Alemania corre, 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 corre Que no nos agarren porque si no sabe qué Hace un frío, me llamó la tía Loli ¿Qué quiere? Quiero hablar con vos ¿Para qué? No me dijo nada, yo intenté sacarle prenda pero no sé Ni idea Ese es un tarado, Alejo Me quedamos por tu culpa, loco ¿Qué culpa es mía? ¿Qué tengo? ¿La culpa ahora de que sean inadaptados? No, vos tenés la culpa porque los provocás sabiendo que son peligrosos Así que callate ¿Pero peligrosos? Sí, era un chiste, ¿qué era? Ah, no los cargaste, no los cargaste, Alejito ¿Qué pasa? ¿Tenemos que pelear nosotros? No, no tenemos que pelear, pero me duele, boludo A mí también me duele, no te pensás que es maquillaje ¿Eh? Ahora sí llegan a aparecer Ah, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Ay, qué bien Bueno, me voy Yo pongo una cordilla Ay, me dio como otra ahora, ¿eh? Mierda Está descompuesto, pobre Ay, es así, es así Es así, es así Ah, ¿cómo le va? Bien Hola Pase, pase, estamos en la cocina, estamos con mi hermano Corrientes Paseos No hay dinero Gasolero Almas era pagando por la ciudad Vuela abajo, compañero Va buscando algún lugar donde parar No me dejen banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja de febrero Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar Pecho duro, compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me dejen banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes solo, compañero Pase, pase ¿Qué pasa? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Roxy es una amiga de la familia ¿Qué tal? Mucho gusto Siéntese Bueno ¿Qué me parece? Me siento ¿Qué? Toma unos martesitos No, no, no Lo que primero le quiero decir es que Espero que no le parezca mal que esté Roxy Lo que pasa es que vino de visita justo No, no hay ningún problema Lo que yo tengo que decir es muy cortito Bueno Bueno Ahora sí que se me está haciendo tarde Perdón Sí, sí, sí No, mira Yo tengo venido hasta la puerta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuidado Vamos Piensa en la nena, señora Vamos que se te va a saltar Fuerza, ¿eh? Se va a hacer un examen Porque acá estuve, acá sube Sí, sí Bueno, yo Yo estuve hablando mucho con mis hijos Y estuve pensando Pensando mucho también, ¿no? Pero Pero antes quiero Quiero saber una cosa ¿Qué cosa? ¿Ustedes la van a tratar bien a la Loli? Feli Ah Ay, creí que te habías arrepentido y no venías Que te cambiaste la campera Sí, porque es malo eso No No tendría que haber cambiado como un caballo a mitad de Jardel Río Vos estás divino siempre Aunque te pongas cualquier cosa Sí Después estás Dame un pañuelo, ¿lo tenés? Sí, acá me venía Acá Me venía cerca Me parece que ese té que vos me diste Me aflojó todo Mirá, estoy ¿El té? Sí, sí, sí Te aflojó todo Mirá, callate Sí Oíme una cosa ¿Qué? ¿Qué me decís? Un consejo, una opinión Vos ahora entras Y tenés que hacerte cuenta Que vas a jugar para Colón En la final Y ahí, ¿viste? No, eso me da más nervio todavía No, eso te tiene que dar más ganas Suerte Mirá Yo sé que no la traté muy bien a la nena Que en realidad la trataba mal Pero Lo que pasa es que en mi casa somos muchos Y otro chico más Yo no quería otro chico más Porque es otra boca más para comer Usted sabe cómo vivimos nosotros Y bueno, cuando murió mi hermano Y mi cuñada me la encajó No tuve más remedio que tenerla Pero No sé, había días que Hasta la llevé a la puerta de un asilo Para dejarla Pero Me daba cosas ¿Cómo la iba a dejar ahí? Era mi sobrina Entonces Bueno, yo lo único que quiero Es que Que ustedes entiendan Y Yo creo que ustedes son buena gente Y que son buena gente Y que la van a Tratar bien Y que Y que le van a dar a ella Cosas que yo no le No, no se No se ponga mal Señora Elsa Nosotros La queremos muchísimo a la nena Y la vamos a cuidar muy bien Además, usted la puede ver las veces que quiera Es más Es mejor que la vea Porque A la nena le va a ser bien Usted es la tutora legal Hasta que las cosas estén arregladas Vení, vení, mi amor Vení, mi amor Vení, vení Bueno Ya está todo arreglado Te vas a quedar con nosotros Espero que te portes bien, ¿eh? Bueno Ustedes ya saben Cómo es el mecanismo De esta evaluación Les pido que por favor Bajen todo lo que tienen Arriba del pupitre Me dejan el pupitre libre Van a tener una hora Para contestar Estas cinco preguntas Lo que le voy a pedir Jóvenes Es que por favor No se copien No miren a la al lado Muy bien Pueden comenzar ¿Me podés decir quién fue el tarado mental Que hizo esto? ¿A vos qué te parece? Benito ¿Puedes decirme en qué estaba pensando Cuando enfundó las cuchillas? Y nosotras, mami Yo le dije que vos te ibas a enojar Yo le dije Pero él insistió tanto que bueno Lo dejé Está bien Pobre ¿Sabés qué pasa? No quería que pase un accidente El accidente lo va a sufrir él Porque una señora muy acalorada Le va a partir una escoma en la cabeza Ay, mamá Dejá de protestar Pobre Benito Pero no encuentro nada, vieja Bueno, mamá Ya sé que nada está en su lugar Pero el pobre hombre Trabajó un montón Mientras vos no estabas ¿Viste? Está bien Está bien No sirve para ordenar Pero lava muy bien Lava mejor que vos Que yo y que Sandra Mirá vos No tenés que reconocer Esta altura del partido Y sí, sí Tiro realmente No, no hay que no lavar ¿Por qué no tengo? Yo me gusta Me sostengo Yo los atiendo Pendejo eso Borrego, ¿eh? ¿Con qué se van a servir? Traigo una cerveza Bueno, se la sirvo Pero después se van, ¿sí? Yo no quiero líos acá Sí, pero no te sirvo nada Para que no venga a chacar Está todo bien Ahora nos vamos No te preocupes Escuchá una cosita Vos nunca te reís Y nunca admitís una sonrisa Acá no se venden sonrisitas Acá se vende comida y bebida ¿Qué se van a servir? Una cerveza ¿Hay mucha para dónde una cerveza? No, para nada Si hay quita para pagar Para nada Pero después, como dice mi hija Se me van de acá, ¿eh? No los provoque, mami No dejá Yo sé lo que quiero La letra un poco más clara, por favor No me anda la... El bolígrafo Porque Virón es marca Sí No tiene uno para prestarme Yo después se lo devuelvo Cuando termine la... No me... No me pierda el capuchón, por favor, ¿eh? Nada Con esta tengo que contestar todo bien No hay que medir así, no anda eso Ah, claro Ay, Dios Lo vertebrado Mamífero Peces Pájaro Reptiles Diles Me falta uno Batracios ¿Cómo? Batracios ¿A quién le dijiste Batracios, Calcoli? Te estoy preguntando No hay para que me trate así como... Batracios es la que te falta Getón Bueno Señores Se terminó el tiempo Por favor Me van dando las hojas Soja, por favor La hojita Ah, sí Estaba escribiendo Batracios Que era la última parte que me faltaba Sí, bueno Pero no estaba muy claro ahí, ¿eh? Ah, ven No, no, está bien, está bien Un poquito Ahí un poquitito ¿Te puso el nombre? Sí, Tucho Muy bien Por favor Bueno, ¿está contento, Pani? Sí Tengo un poco de miedo ¿Por qué? Y es que era una nena, qué sé yo Me da miedo No tengo mucha experiencia Sí tiene experiencia Sí, ya lo crió a Gonzo, a Darío Sí, pero No es lo mismo De todas maneras Usted me va a ayudar, ¿no? Sí ¿Qué pasa, no, usted? ¿Está celosa, no, no? No, no Me imagino No ¿Y qué le pasa? No, al contrario Qué sé yo No, que... ¿Por qué no me cuenta? A ver Dile ¿Qué pasa? Que me dan ganas de quedarme acá con usted y con Loli Preparar la cena Contarle todo lo que me pasó en el día Después nos acostamos Comemos, nos acostamos Charlamos, podemos poner un disco Del trío Los Panchos ¿Eh? Digo, me diré Del trío Los Panchos Y nos tapamos Con este frío Hace mucha historia Y bueno No siga Tengo una idea ¿Por qué no habla con vos? Ya, por favor ¿Eh? ¿Y lo que voy a hacer? Pero ya Pero esto es... Lo digo es... Lo digo ahora Y listo No lo digo más Habla con él Y me llamo por teléfono Y chao, ya No esperemos más Julio, nada Lo voy a hacer Pero si no, lo llamo por teléfono No, si no me llamo No, nada Es así Le digo esto Hace esto Y chao Ya, creo que ya está Ya está todo dicho Está todo hablado Listo ¡Ay! Feliza ¿Y? ¿Y dos horas que entró? ¿Sabés? Que estoy re nerviosa No, pero sabía Sabía, Tucho Sí, sabía Pero estaba temblando Como una hoja Todo trampilado Pobrecita Pobrecita Viste que te juegan contra Cuando estás tan negativo Yo creo que... Ay, ya ¿Y? ¿Y? ¿Y?